Nuestros padres nacieron con el ritmo en el corazón, lo pasaron a sus hijos y por eso hoy lo llevamos en la sangre. Esta es mi oportunidad de saciar la sed por honrar el ritmo de nuestro pueblo. Este es mi encuentro. Estos padres nacieron con el ritmo en el corazón, lo pasaron a sus hijos y por eso hoy lo llevamos en la sangre. ¿No es verdad? ¿Verdad muchachos? Los músicos lo saben, ¿verdad? Yo fui quien habló con Sergio George, el maestro Sergio George que está ahí. Le dije, mira brother, hay que montar algo, tengo una idea, tú sabes, me han traído esta letra. ¿Ustedes no me creen? No. Más o menos iba a decir algo así. Vale que los maestros vienen, vamos. Que no las hay, quisiera subir, su, 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 subir, subir hasta el cielo, yo contigo quiero. Venga pa' ti, viene. Ahí, ahí era más o menos. Venga pa' acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérate, espérate, espérate. Ahí era que tú entrabas a cantar. Esa canción no era tuya. Lo que... ¿No la escribieron para ti? Sí, exacto. Entonces, ¿por qué no empezaste a cantarla? Es que te cambiaron el... Pero por lo menos di... ¿Sabes lo que pasa? Que el humo me ha puesto... No, no. Sí, quisiera subir. Lo que pasa es que esta gente la marcó en el tono tuyo y tendría que cantar Dios. Quisiera subir. Quisiera subir. Quisiera subir. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que aquí a esta muestra le queda mejor que a mí. ¿Qué ustedes creen si para ponerle punto final, broche de oro, a este gran espectáculo? El regreso, Yolandita, con mi encuentro, que es el encuentro de todo Puerto Rico. La dejamos ahí ya que cante su, su, su. El regreso, el regreso va a ser la próxima vez. ¿Tú sabes dónde? En Caja de Muertos. Ahí va a ser el show. Tú me... Tú me la cantaba a mí. No, pero tú te quedas aquí porque tú vas a cantar también. Y vamos a invitar a todo el mundo. Vamos, venga. Y el G, todo el mundo, los planeros. Vamos. Vamos así. Que suba, que suba. Quisiera subir. Su, 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 suirme. Subir a tu cielo. Yo contigo quiero. ¡Lena! Puerto Rico! Quisiera subir. Su, 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 suirme. Subir a tu cielo. Yo contigo quiero. Quisiera subir. Su, 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 irme. Subirás al cielo, yo contigo quiero Cuando tú me besas, como tú me besas Llueve por mi cuerpo, estrellas se abiertan Y cuando tus labios se están y me rotan Siento que un diablito pasa y algo rota En su área angelica, tú me subes lastimado Y si quieres subir, tú puedes subir Subirás al cielo, yo contigo quiero Y si quieres subir, tú, 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 subir Subirás al cielo, yo contigo quiero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amar es así, es incontrolable Fuerte como el mar, libre como el aire Béllame de tus labios, te apagaste besos Te quiero volar, volar por el universo Sensual y angelica, tú me subes lastimado Y si quieres subir, tú, 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 subir Tú miras al cielo, yo contigo quiero Y si quieres subir, tú, 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 tú Tú miras al cielo, yo contigo quiero Oh, 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 oh ¡Eh! ¡Me sigas subiendo! ¡Eh! ¡Me sigas subiendo! ¡Cachua, cachua! 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 ¡Que suba, que suba Puerto Rico! ¡Que suba!